Hola a todos, estamos aquí en Más que Vídeo, vamos rápidamente a ver en primicia la FS7 II o Mark II, que como sabéis se acaba de anunciar y tiene algunas innovaciones con respecto a la, llamémosle Mark I, que todavía sigue vigente. La primera de ellas es que, como alguno de vosotros habéis trabajado con ella, la FS5 incorpora un filtro de densidad neutra variable, electrónico, lo hemos incorporado también aquí porque compartimos el mismo sensor y tiene básicamente tres modos de funcionamiento. Tiene unas posiciones básicas que podemos configurar con distintos valores a los tradicionales de un cuarto, uno por dieciséis, uno por sesenta y cuatro, pues podemos ponerle valores a esas posiciones que ahora pasan a llamarse uno, dos y tres, entonces lo podemos configurar por menú. La segunda opción es poder ajustar nosotros directamente la cantidad de luz que llega al sensor mediante un pequeño dial que tenemos aquí o una posición que me gusta a mí más, que es con este potenciómetro en la propia empuñadura. Y la tercera opción es dejarlo directamente en automático. Esto que es lo que nos permite, imaginar que estamos haciendo un interior a exterior, un traveling, estamos siguiendo a alguien, a un personaje o a un sujeto y pasamos de interior, como os digo, a exterior. Normalmente se sobreexpone la imagen. ¿Cómo podemos compensarlo? Cambiamos la velocidad de obturación o cerramos el iris. Pero cualquiera de las dos cosas nos va a provocar un cambio en la estética de la imagen, bien por la cadencia o bien por la profundidad de campo. Gracias a controlar la luz que llega al sensor vamos a poder mantener la misma profundidad de campo tanto en interior como en exterior. Más cositas que hemos incorporado. Si recordáis, podíamos grabar con dos espacios de color hasta ahora. Ahora vamos a poder hacer también sobre el espacio de color 20-20, es decir, vamos a poder entregar los trabajos nativamente en 4K. Otra de las innovaciones que hemos incorporado, como sabéis, la montura E nos requiere que, tradicionalmente, que montemos la lente un poco girada y luego la acabemos poniendo en su posición final. Ahora lo que estamos haciendo es incorporar una montura tipo PL. Es decir, las lentes con montura E son totalmente compatibles, pero ahora no necesito girar la lente para engancharla en la cámara, sino que directamente, gracias a este tipo de montura, se llama en inglés Lever Lock Type y Mount, vamos a poder directamente montarla, como os digo, frontalmente. Todavía no estoy muy acostumbrado, como veis, pero vamos, es muy fácil de enganchar la lente directamente y, como os digo, nos permite no tener que girar todo el Matebox, follow focus, todos los accesorios, las barras, o si estamos en un entorno de broadcast, girar toda la lente de caja, sino que directamente la montemos frontalmente, como os digo. Además, si recordáis, en la Mark I lo que teníamos eran unos tornillos interiores aquí para extender el brazo. Ahora, lo que hemos incorporado, que es muchísimo más cómodo, es directamente unas palomillas, llamémoslas, que nos permiten configurar la cámara rápidamente. Lógicamente, en lo que se refiere a longitud y también en lo que se refiere a posición del brazo. También podemos ponerlo en una posición trasera y tener la empuñadura aquí delante. No lo voy a hacer ahora porque, bueno, es simplemente cambiar una de las palomillas y ponerlas en un agujerito que tenemos aquí y este engancharlo a la roseta ARRI. En ese caso, tendremos esa posición baja para hacer contrapicados, que nos gusta tanto de la FS5. Más cosas, disculpad que tengo una chuletilla ahí abajo, no es que me lo sepa todo esto de memoria. También, otra cosa que nos ocurría, dependiendo del peso, del uso que le diésemos, de la humedad, ambiente, del calor, era que en la FS5 era muy habitual que el LCD se nos girase un poco, a veces era un poquito incómodo. Lo que hemos incorporado ahora son unos, bueno, un bastidor, una barra que es cuadrada. Mediante un adaptador de goma se puede encajar también una barra, perdón, estas barras van mediante un adaptador y el agujero es de 1,5 centímetros, entonces podemos seguir usando las mismas barras de centímetro y medio. Y ahora cada uno de los ajustes también va con palomilla, como podéis ver en la parte superior e inferior. En la parte superior tenemos dos que, por ejemplo, este nos permite poner a distinta distancia el visor LCD. También relacionado con el visor LCD, si recordáis, antes teníamos dos pestañas que eran las que teníamos que ajustar. Ahora es simplemente una. En la parte superior se encaja y en la parte inferior ya va con la pestañita, con esa especie de horquilla. Disculpad, a ver si la engancho mal. Y lo hago únicamente con una mano. Además, hemos incorporado una especie de visera, imagina que es solo esta parte, que es plegable. Entonces puedo tenerla cerrada totalmente, si me voy de viaje me viene muy bien, y luego la puedo desplegar y se nos queda como una visera de lo que teníamos hasta ahora con otros fabricantes. Más cositas. Botones asignables. Si recordáis, alguno posiblemente no lo recuerde porque teníamos tres botones asignables dentro de la empuñadura. Uno es el botón número 5, otro el botón número 4 y este, que es el del que no os acordáis algunos, que es el botón número 6. Aquí tenemos, como os digo, tres botones asignables, sigue siendo la misma empuñadura en la FS7 Mark II, pero ahora en el cuerpo de cámara tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete botones asignables, haciendo un total de diez. Además, estos botones asignables tienen forma como de donut o de anillo y tienen una pequeña textura que nos permite que, según estamos trabajando, no haga falta mirar a la cámara, sino que directamente yo ahora mismo ya sé que estoy accediendo a los botones asignables. Lógicamente, hay más funciones asignables, como por ejemplo, poner el filtro de densidad neutra variable en automático, eso lo puede asignar a uno de los botones. Otra cosa que mecánicamente ha cambiado es la forma de extraer las tarjetas. Es básicamente igual que antes, pero ahora sobresalen más. Es decir, es más fácil extraer la tarjeta que antes, que antes necesitábamos prácticamente pinzarla con las uñas, sin embargo ahora sobresale 8 milímetros. Y otra cosa que nos ocurría a veces, trabajando con la CS7, es que encendíamos la cámara y no sabíamos si estaba realmente encendida, si fallaba la batería, si había algún problema con la cámara. Podía ocurrir que simplemente no habíamos conectado adecuadamente el bus del LCD. Ahora, para saber que está encendida la cámara, hemos inventado un LED. Entonces, es directamente un LED verde que tenemos aquí y que nos va a ayudar a saber si realmente la cámara está funcionando. Y otra cosita que hemos cambiado también, sobre todo porque, como veis, hemos recibido mucho feedback, mucha retroalimentación por parte de los usuarios, es la tapita del audio, en lugar de ir en horizontal como antes, y había veces que dependiendo del uso que se le diese a la cámara se podía incluso romper, ahora va en vertical. El resto de cosas es básicamente lo mismo que en una FS7, sigue siendo un cuerpo de magnesio muy ligero, la ergonomía, como veis, es prácticamente la misma. Otra de las cosas que hemos cambiado, pero que realmente no es intrínseco a la cámara, es la lente. Si recordáis, en la FS7 Mark I teníamos dos kits disponibles, uno que era solo el cuerpo de cámara y otro con la lente. Ahora, vamos a tener disponibles dentro de la Mark II la misma configuración, pero la lente que está disponible, en lugar de ser la 28-135, es la lente 18-110 de la serie G Master. Eso nos va a permitir no tener que convertir los angulares, por así decirlo, no tener que multiplicarlo por 1,5 porque está diseñada para PSC o Super 25. Entonces, nada, eso es básicamente lo que os quería contar, muy por encima. Como veis, es un modelo muy continuista con la FS7 porque ha sido un modelo muy exitoso, como os podéis imaginar, y hemos recabado toda esta información para ofreceros un modelo significativamente mejor, y aún así, como os digo, podéis acceder todavía a la Mark I porque va a seguir en el mercado y no la descatalogamos. Así que nada, muchas gracias a todos, un saludo y gracias a Más Que Vídeo por prestarme la oportunidad de explicaroslo en directo. Así que, muchas gracias y nos vemos por ahí. Gracias. 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 Gracias.